La Guajira se encuentra ubicada al norte de Colombia. Si hablamos del contexto educativo en la Guajira, tenemos que decir dos cosas. Primero, las aulas o las instituciones educativas de Rivacha y la Guajira están permeadas por el multiculturalismo. Actualmente encontramos una población de indígenas Wayú, Arijunas, que es el nombre que reciben estas personas que no hacen parte de este grupo étnico. Tenemos una diáspora de afrodescendientes, tenemos también una población migrantes de Venezuela que están en las aulas educativas y esto lo hace un contexto diverso. En este momento me encuentro en mi salón de clase, esperando que en cualquier momento arriben mis estudiantes. Tengo 32 estudiantes y ya casi inicio mi día laboral. ¡Buenas tardes niños! ¡Buenas tardes! Soy Argelis Leonor de Armas, maestra del grado inicial. Mi labor se desarrolla en la institución educativa José Antonio Galán, la cual cuenta con un número considerable de estudiantes Wayú. Los estudiantes Wayú vienen de ranchería, algunos vienen de las rancherías. Hay otros Wayú que viven en el casco urbano, pero que por lo general los fines de semana se van a sus culturas, se van a su ranchería, a compartir con su familia. Entonces se da mucho el caso de que los niños, por ejemplo los lunes, no llegan puntual a clase porque ellos se quedan en la ranchería. Estos docentes se enfrentan a varios aspectos. Uno está el factor lingüístico, el hecho de no hablar wayunayqui para poder transmitir los conocimientos a esta población. Tienen este reto de hacer llegar que el conocimiento sea fructífero. El otro reto es buscar contenidos que se contextualicen al grupo étnico. Y por ser un aula diversa, él tiene que atender a los arijunas, a los Wayú y a los afrodescendientes. Entonces el profesor tiene que buscar una metodología pertinente para que cada uno de los estudiantes puedan tener un conocimiento significativo o un aprendizaje significativo. ¿Cómo se le llaman a los venados cuando están pequeños? ¿Reve? ¿No? ¡Cerva-tillo! 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 Ellos se reprimen, ellos se cohiben de hablar. Víctor es un venado, cola blanca y los venados también. Yo no hablaba acá de español y la señora es una buena profesora, me enseñó a leer, me enseñó muchas cosas de castellano, me enseñó a escribir. Con la llegada de Atal a mi vida yo siento que reinicié en mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues antes yo enseñaba por medio de la enseñanza silábica, pero ese proceso es muy lento, muy tedioso y casi no se consigue en los objetivos. Ahora con la metodología de Atal, con las secuencias didácticas que trae Atal, para mí ha sido muy fácil. Los niños aprenden más, los niños se enriquecen su vocabulario a través de las nuevas palabras. Los niños se pasean por el mundo, porque ellos no solamente están aprendiendo a leer y a escribir. Se aprende geografía, se aprende historia, se aprende ciencias naturales. Ahora yo quiero que ustedes me regalen una palabra, una oración con la palabra valiente. Fundación Carvajal, que es la que lidera la subactividad Aprendamos Todos a Leer Atal, se articula en las instituciones brindándole los talleres, donde acompaña al profesor en la metodología. El asesor pedagógico le hace un modelamiento y dos secciones donde lo observa y hay que aclarar que no lo evalúa. Lo acompaña en la estrategia. Yo digo que con Atal estoy haciendo un doctorado en la educación. A partir de Atal, pues yo sé que el proceso de enseñanza-aprendizaje en mi aula está mejorando y va a mejorar muchísimo más, porque estoy abierta a aprender todo lo que Atal traiga para enriquecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Atal.